Música Música Me gusta esa morena, con vacilón, me gusta esa morena, con vacilón, me gusta esa morena, con vacilón, y todos me la miran, a ese cujero, y todos me la miran, a ese cujero Me gusta esa morena, que está candela, y con sus movimientos, ponlo vos, música, me gusta esa morena, que está candela, y cuando ella se denueve, tremendo vacilón, vacilón, calícala rica, vacilón, calícala rica, vacilón, calícala rica, vacilón, calícala rica, vacilón, tremendo vacilón Música A tu te consentía y quiere la morena, a tu te consentía y quiere la morena Porque cuando ella baila, todo es gozadera, porque cuando ella baila, todo es gozadera Casillón, calica, la rica, casillón, calica, la rica, casillón, ella forma un rombón Casillón, calica, la rica, casillón, calica, la rica, casillón, tremendo vacillón Jaja, 10 sensaciones, siempre contigo Música 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 Música